¿Dónde está el espíritu naranja? Adentro del corazón de los enamorados En el hombre que inventó la máquina de los besos El espíritu naranja está en el momento más divertido del casamiento En el duende que cuida el final del arco iris ¡Vamos, nene! En el cromosoma de la felicidad Y en el abrazo más grande de todos Está en un grito, en diez gritos O en un millón de gritos El espíritu naranja está en un hipopótamo bailando en la gula En la montaña rusa, en la ensalada rusa O en un par de rusas, ¿por qué no? O en un picnic, pero en un picnic en la luna Y sí, el espíritu naranja está en todos lados Porque donde estás vos, estamos nosotros Tarjeta naranja, por supuesto